MAKOKE Y GEMA LÓPEZ Macoke y Gema López han vivido un momento de tensión por la presunta demanda que Julio Iglesias le iba a poner a la ex de Kiko Matamoros. Y es que la colaboradora aseguró que Macoke recibiría un burofax para desmentir su relación con el cantante, pero no ha llegado y Macoke se lo ha echado en cara. De mí se han dado muchas cosas que son mentiras, como lo del burofax, decía la ex concursante aprovechando el momento. Además, Macoke ha asegurado que Gema López quedó como una mentirosa y ella no ha dudado en defenderse con uñas y dientes. La respuesta de Gema López, precisamente lo que han dicho es que no hay relación. Te han dejado a la altura del Betún como una más de las 3.000 de Julio Iglesias. Yo admito que dije lo del burofax, pero no dije que te iba a demandar, ha explicado muy molesta Gema López. Esta situación ha necesitado la intervención de la presentadora de Sálvame, Paz Padilla, para poner las cosas en orden y poner fin a la discusión. Pues el momento estaba pasándose de tenso entre la ex modelo y la colaboradora.